Señora consejera de Sanidad, ¿piensa la Junta de Castilla y León incrementar el personal de enfermería en el turno de noche en el Hospital Virgen del Mirón de Soria? Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. El Hospital Virgen del Mirón, que es un hospital de media y larga estancia, está correctamente atendido y con suficiente personal de enfermería y tecaes para las necesidades de los servicios. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Villar la Cueva. Señora Casado, la realidad es que el Hospital Virgen del Mirón de Soria no cuenta con el personal de enfermería suficiente y además, como lo están dejando morir, sospecho que lo quieren cerrar como llevan amagando años. Supongo que sabrá, si es capaz de verlo desde su atalaya, que es uno de los centros hospitalarios que forman el Complejo Asistencial de Soria junto con el Hospital Santa Bárbara. Está destinado fundamentalmente a la hospitalización de media y larga estancia. Dispone de 97 camas hospitalarias para la prestación de servicios de geriatría, medicina interna, psiquiatría agudos y rehabilitación psiquiátrica. Este hospital asume un importante papel en el desarrollo de la estrategia de seguimiento del paciente crónico y pluripatológico y además es un centro muy apreciado y valorado por todos los orianos. Pero nos encontramos con que en la planta de geriatría y en la de medicina interna tan solo hay una enfermera que atiende alrededor de 30 pacientes durante el turno de noche en cada planta, una en la de geriatría y otra en la de medicina interna. Este problema que venimos sufriendo los orianos en el Hospital Virgen del Mirón no es algo nuevo. Ya ha sido denunciado por los representantes de enfermería de Soria en demasiadas ocasiones y hoy quiero agradecer su asistencia a este pleno a varias de ellas. Una situación similar se dio en el Hospital Santa Bárbara y qué casualidad, esa sí que se corrigió. Por lo que dándose similares circunstancias no entendemos cómo es posible que esta situación se siga manteniendo en el tiempo y no se corrija de manera inmediata. Mire, señora consejera, la planta de geriatría cuenta con pacientes que requieren muchos cuidados, como usted conocerá. Son pacientes pluripatológicos, crónicos en muchos casos y con dolencias que no deben ser atendidas bajo ningún concepto por una sola enfermera o enfermero. Imagine una sola enfermera en el turno de noche atendiendo a 30 pacientes en la planta de geriatría. Por un instante, señora Casado, imagine que uno de esos pacientes empeore seriamente y requiere de la asistencia constante de esa enfermera o enfermero. Pero es una situación como esta, pues el resto de pacientes quedan sin atención, lógicamente. Imagine ahora, señora consejera, que no solo empeora uno, ahora lo hacen dos al mismo tiempo. Por desgracia, uno de ellos fallece y esta enfermera, ahora, además de atender al enfermo que está peor, a los otros 28 que quedan en esa planta, debe preparar al fallecido, atender a la familia en su duelo. Son demasiadas tareas. Pues bien, señora consejera, esto sucede un día así y al otro también en el Hospital Virgen del Miror. Como puede imaginar, esta circunstancia está ocasionando situaciones de pacientes desatendidos, falta de seguridad en el paciente que pone en riesgo la salud de los pacientes ingresados, una merma en la atención de calidad y, por último, una importante carga de estrés en los enfermeros y enfermeras. Además, existen estudios internacionales que concluyen que cuando la ratio se sitúa en torno a 10 pacientes por enfermera, el riesgo de mortalidad puede aumentar 1,37 veces en comparación con una asignación menor de pacientes por enfermera. Y esto, por ejemplo, en el Hospital Virgen del Miror lo estamos superando con creces. Señora Villar, tiene que terminar su intervención. Mire, señora Casado, imagínese por un momento que en vez de estar usted manifestándose en la calle, es usted consejera de Sanidad y le pone remedio a esta situación. Eso es lo que estamos exigiendo los sorianos. Soria es una zona ZAF. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la señora Casado Vicente. Desde mi atalaya, en la que no he ido a ninguna provincia, ni he recorrido la comunidad, ni he visto absolutamente nada, ni conozco estos hospitales, pues desde mi atalaya le digo que esa zona ZAF me interesa igual que a usted, exactamente igual que a usted. Y me interesa mucho. Los servicios de medicina interna y de geriatría del Hospital Virgen del Mirón forman parte del servicio de medicina interna de la gerencia de la asistencia sanitaria del área de salud de Soria, incrementando su ocupación. Lo cierto es que los servicios de medicina interna en este hospital tienen 27 camas en el momento actual y 16 en geriatría. Y, evidentemente, han tenido reducida algo su capacidad porque ha habido reformas que se han ido haciendo durante estos días. Cuando usted habla de pacientes y habla de los ratios de enfermería, debería saber de qué está hablando. Y le explico por qué. Vamos a ver. No es lo mismo hablar de enfermería para hospitales agudos que hablar de enfermería para hospitales de media y larga estancia. Y no es lo mismo la enfermería que tenemos en España con altísima cualificación, cuando se está hablando de enfermería en Europa, que son más bien tecaes. Con lo cual, volviendo a este hospital, lo que está claro es que no solo están presentes las enfermeras. En ese hospital hay un facultativo de guardia, con lo cual, si se para alguien y hay algún problema, habrá un médico que lo esté atendiendo. Hay tres enfermeras en el centro y cuentan con la colaboración de siete tecaes. Dos en geriatría, dos en interna, dos en psiquiatría y una en rehabilitación psiquiátrica. En este momento no se ha reportado ninguna incidencia relevante y le puedo asegurar que lo he preguntado por activa, por pasiva y por perifrástica en esa gerencia por falta de personal. Por lo tanto, este es un hospital de media estancia que es complementario del hospital de Santa Bárbara y, por el momento, creemos que cubre completamente los criterios de calidad. Muchas gracias.